¿Qué posibilidades había de salvaguardar este edificio y lo que se hace en él, que es cine, cine, cine? Y bueno, nosotros entendemos que estaban dispuestos a escucharnos e incluso a hacer algo con el cine. Dijeron que iban a la cocina a entrever qué pasaba con el dueño, qué es lo que decidía, porque a fin de cuentas, esto es una empresa privada y eso siempre vamos a respetarlo. Lo que queremos es que también es un edificio histórico y que es nuestro patrimonio no solo arquitectónico, sino nuestro patrimonio nacional. Entendemos que vimos a los concejales a principios de verano, espero que nos avisen rápidamente a ver los pasos que ellos dijeron que iban a dar e incluso nos hablaron de juntarnos todos con una especie de plataforma, con otros afectados o con otras, para ver qué posibilidades hay de salvar el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!